Delincuente por faltas Bill No se entera de que Criminal Bill La rechaza Yo soy un robo de gallinas Pero tu eres un genocida Tu has puesto la pica en mi casa El mundo de sus manos Te recomiendo yo otra Rapa Nui Que no te enteras tío, que no me interesas Viste acercarme conmigo y me trazas el pelo Y tuve que sobrar la comisión de vejaciones Mentiras, calumnias Anda que te den por culo por ahí Es un normal baboso Que no me interesas, que no te quiero Y luego la verdad me dices Estás siempre en el pasado Que no tío, que no, que no, que no Que no me interesa, no me interesa No me interesa No me interesa nada de ti Ni de los rusos que te están protegiendo No me interesa nada